Lexus LF-CC Lexus, una de las marcas que ha prometido llegar a México desde hace algunos años, pero las condiciones no han sido propicias de acuerdo con los directivos de Toyota en México. El Lexus LF-CC Concept es un prototipo híbrido de tracción trasera. Adelanta el diseño de un coupé de tamaño similar al IS, 4.58 metros. Tiene un sistema de propulsión híbrido, Lexus Hybrid Drive, con un motor de gasolina de 4 cilindros de 2.5 litros de cilindrada y otro eléctrico de imanes permanentes. El motor de gasolina es de inyección directa y ciclo Atkinson. El consumo previsto para el modelo de producción derivado del LF-CC es de unos 3.8 litros cada 100 kilómetros, muy poco para un modelo con un motor de gasolina de esa cilindrada. El LF-CC Concept tiene un frontal que recuerda al de los últimos modelos de Lexus como el GS. Lleva unas molduras delante de las ruedas traseras que, según Lexus, cumplen una función aerodinámica y aumentan la carga aerodinámica sobre el eje de tracción. Nissan Terra El Nissan Terra SV Concept es un prototipo de tracción total conectable automáticamente. Se mueve impulsado por motores eléctricos que están alimentados por un sistema de pila de combustible de hidrógeno. Las ruedas delanteras las mueve el mismo motor eléctrico del Nissan Leaf, que da 80-109 caballos. Las ruedas traseras son movidas por dos motores eléctricos ubicados dentro de cada una de ellas. La pila de combustible que alimenta los motores eléctricos se ubica bajo el piso. Según Nissan, el asiento del conductor está más centrado que en otros vehículos todoterreno. Además, los dos de la fila trasera no están alineados, sino que el que se sitúa tras el del conductor está más adelantado. Nissan afirma que los ha colocado de esta forma para mejorar la visibilidad hacia adelante de los pasajeros posteriores. Todo el piso es plano para facilitar la colocación y el transporte de objetos. El cuadro de instrumentos es una tableta multimedia portátil que además cumple la función de acceso y arranque sin llaves. En marcha, permite recibir información de todos los elementos del vehículo, mientras que en parado funciona como una tableta normal en la que ver una película, navegar por internet, escuchar música o leer un libro es posible. Suzuki S-Cross Concepts Es un prototipo con aspecto de todoterreno y tracción a las cuatro ruedas que adelanta la estética de una versión de producción de similares características, de la cual Suzuki no ha anunciado fecha de comercialización. Por dimensiones, 4.31 metros de longitud, 1.84 de anchura y 1.60 de altura, es semejante a un Renault Duster. Del exterior, caben destacar los paros antiniebla de diodos luminosos LED, las llantas de 20 pulgadas con neumáticos de medida 235-55 y las barras del techo que quedan enrasadas con la carrocería cuando no se utilizan. Esperemos que Suzuki acelere el paso y lance pronto al mercado este concepto para inyectar nueva sangre a su limitado portafolios de productos. ¡Gracias!